Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo ahí donde me estéis escuchando. Espero que estéis genial. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis crear vuestra audiencia en Facebook o en Google solo compartiendo enlaces, simplemente compartiendo enlaces. Vosotros veis, miráis contenido por ahí que os guste, compartís ese enlace y al mismo tiempo, al mismo tiempo, vais a crear vuestra audiencia. Como sabéis, hay varios softwares de pago tipo Snipely que pueden hacer esto, pero son bastante caros. Hay otro como Bitly, pero también es de pago si vosotros queréis hacer este tipo de cosas. Hoy te voy a hablar de otro software que se llama url.lb, que es un acortador que además nos va a tener varias otras opciones. Este software, mi lista privada lo va a tener absolutamente gratis para que tengan un acortador propio con este tipo de habilidades que va a ayudar al performance de todas sus campañas, tanto de CPA como de afiliados o de lo que sea, porque van a tener audiencias muy específicas según lo que ellos compartan. Si no estás en mi lista privada, es momento para que te suscribas, porque tenemos muchas cosas muy interesantes que nos ayudan a mejorar nuestro desempeño como marketers y tú no vas a pagar nada por estos softwares porque estás en mi lista privada y yo siempre compro las versiones de marca blanca para que tú puedas tener acceso sin pagar un solo dólar a estos softwares. Aquí abajo, en esta zona, va a aparecer el enlace para que te puedas suscribir a la lista privada. Y si ya estás dentro, hombre, ya sabes lo que tienes que hacer. Corre a donde están todos los freebies y hazte tu propia cuenta en este software que te voy a proceder a mostrar ahora mismo. Mira, esta es la interfaz de url.lv o lv y si te fijas, es un clon casi de ByteLit, pero es distinto. Como ves, aquí hay para crear el link de toda la vida. Tienes para hacer test A-B, que no lo tiene ByteLit. Tienes para poner enlaces por dispositivo. Puedes hacer un enlace para escritorio y otro para móvil. Esto tampoco lo tiene. Y también tienes links por geo. De esta manera, tú puedes poner un enlace, por ejemplo, a una campaña CPA que vaya dirigida a Estados Unidos y al mismo tiempo pones un SmartLink para el resto. Y de esta manera tu tráfico no se pierde. Pero no solamente eso. Quiero que te fijes aquí, en esta zona. Veis, yo soy Beto Romerito, ya sabéis, ahí estoy yo. Y fíjate que aquí en Settings, vamos a dar clic, y en Settings viene Facebook Pixel. Tú vas a poner tu Pixel de Facebook aquí. Y, ¿qué va a pasar? Que tu Pixel se va a ir poniendo gordito conforme tú vayas compartiendo enlaces. Y cuando ya lo tengas bien engordado, bien gordito, puedes hacer campañas súper tarjetizadas para la gente que realmente está interesada en determinada cosa. Porque tú vas a hacer diferentes enlaces y vas a poder seleccionar qué tipo vas a compartir y vas a poder seleccionar qué tipo de contenido vas a compartir para que la gente, si está interesada, le dé clic tarjetizando. Vas poniendo míralas en tus audiencias. ¿Vale? ¿Qué más puedes hacer? Le vas a dar al Social Sharing y puedes conectar este acortador con tu cuenta de Twitter. Y cada que tú pongas un enlace, automáticamente se va a compartir en Twitter, en tu perfil de Twitter. Además de esto, tú vas a tener un total de 10.000 links. En esta cuenta, 10.000 links. Toda ministra privada va a tener hasta 10.000 enlaces. Créeme, son bastantes enlaces. Y como nota final, vas a tener número de conversiones. Si tú pones, le voy a dar clic, este Pixel, ¿ves? Ese es un pequeño Pixel que tú puedes poner en tu página, ya sea si llegan a una landing o si llegan a un blog, tú lo pones en el footer, en el pie de la página, es este link. O si vas a hacer AB, para test AB, pones este otro. Y de esta manera, puedes trackear también las conversiones. No solamente es compartir el enlace, que eso lo hacen montonazo de softwares por ahí, en internet, y todos gratuitos. Tú vas a poder usar estos scripts o píxeles, que también se les llama, para que sepas qué conversiones estás consiguiendo con lo que estás compartiendo. Y esto te ayudará a mejorar lo que compartes para las conversiones que quieras hacer. ¿Vale? Esto es lo que hace este software. Aparte, yo tengo un referral link que no uso, porque yo no lo uso como referida. Yo lo compré para mi lista privada, así que no lo voy a usar. Y esto es lo que puedes hacer. Y además, ya cuando lo tienes aquí abajo, las estadísticas, te las da súper bonitas. Yo he puesto este de prueba. Es mi sitio web. No tiene nada de extraño. Es una prueba. Puedes copiarlo, compartirlo, editarlo. Ojo con esto, editarlo. Si por algún casual, tú estás ocurriendo una campaña de CPA y el enlace cambia, tú lo puedes editar y poner uno nuevo. Es muy sencillo de hacer. Y esa es una utilidad que es súper útil. A mí me ha salvado la vida infinidad de veces no tener que modificar el enlace que ya he compartido en todas partes y que no salga un error 404, un error 502, un error 505, lo que sea. Edito este enlace y le pongo otro destino. Este en lugar, vamos a suponer que se cae mi blog. Dios no lo quiera, se cae mi blog. Y este enlace, la gente ya no entra. Pues puedo modificar este destino y de esta manera, este enlace me sigue sirviendo. También lo puedo borrar. ¿Vale? Luego vienen los clics por semana, por mes, por los últimos tres meses. Desde cuándo a cuándo tú puedes poner las fechas que tú quieras. Y además, vienen los dispositivos. Desde dónde están compartiendo y desde qué país están compartiendo. Esto nos viene muy bien para saber a qué país dirigirnos o si nuestra audiencia está en escritorio, si nuestra audiencia está en móvil, si nuestra audiencia está en tablet o en phablet. aquí nos va a ir diciendo todas las estadísticas súper bien. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, es que esto está oculto. No nos van a poder encontrar como hacen con Baily con un símbolo más al principio o un símbolo más al final. Esto ya no lo pueden hacer porque esta URL es propia, es nuestra y al ser de pago no deja que la gente la encuentre sin más en internet. Para mi lista privada, completamente gratis para que puedan empezar a trabajar con esto y le saquen provecho. Señores, aquí podéis hacer cosas interesantes por dispositivo, por geo, test a vez, engordar las audiencias, sobre todo eso, engordar las audiencias y saber las conversiones. Si lo ponéis en los sitios a los que vaya destinado, podéis saber qué conversiones están haciendo con qué tipo de contenido. No tenéis que crear nada, simplemente vais a un enlace que queráis acortar y con eso es suficiente. No hay ningún problema. Si queréis ponerlo en una landing, ojo, porque esta es una estrategia súper avanzada que yo utilizo, podéis poner esto, lo acortáis y no lo compartís directamente en redes sociales, lo copiáis, hacéis una landing page para un producto de afiliados o de CPA y en el enlace, en lugar de poner el enlace directo que os da la red, lo acortáis desde aquí y podéis trackear conversiones y un montón de datos que os van a ser súper útiles. Bueno, esto es todo lo que quería mostraros hoy. Mi lista privada ya sabe qué tiene que hacer, ya sabe dónde ir y se van a crear su cuenta, una cuenta igual a la mía, les voy a dar 10.000 enlaces con todas estas funcionalidades para que puedan trabajar y mejorar su performance como marketers y sus campañas de afiliados de CPA de e-commerce de lo que quieran. Esto es para todos. Lo dejo hasta aquí entonces. Espero que os haya gustado el video, que le veáis la utilidad a este tipo de acortadores. No está a la venta, me parece que el vendedor ya cerró todas las opciones que tenía y ahora está a la venta, pero está disponible para mi lista privada. Mi lista privada sabe dónde está, sabe qué hacer, por aquí te voy a dejar el enlace también para que te suscribas a la lista privada por un pequeño fee mensual y una entrada muy muy baja. Tú tienes acceso a un montón de herramientas que te son súper útiles para tu desempeño como marketer online. Lo dejamos hasta aquí, marketer, espero que te haya gustado, espero que te sea súper útil. Si estás en mi lista privada, corre, ya sabes a dónde ir a hacer tu cuenta personal, propia, solo para ti y si no, ¡hombre! Es momento de que te suscribas aquí abajo el enlace, suscríbete a la lista privada y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!